Galletita 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 Come Ale Galletita Te quieres una galleta Ero Ehm Ehm Eb ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Te gusta la galletita vos? ¡Toma! 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 ¡Toma la galletita esta! ¡Rica! ¿No te gusta la criollita? ¿No? ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Vas a echar moco! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No! ¡Esa es mía! ¡Toma! 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 ¿Viste? ¿Viste? Está boluda nomás. Bueno, no hay más. Chao, dormí. No dormí, ¿eh? No dormí, ¿eh? No dormí, ¿eh? Ux, 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 ux. Hagamos la libertad. ¡Posicuda! Cachetes sucios, mirá. Todo el cachete sucio, tienes. Toma la galleta ¡Mmm! ¡Qué rico!